Seja este mi hijo ee arruz un moco enjaneua, hace ir un guella arreglame agarrupe mpeteñi epotes. Helipecha. Eee, neneñe el baera, ojaiga ekoelino treinidad zanabria, paraguaigua. Señi aldu tecruman, ee ee teñi euteba, nien misa eko ba, ae tema no meze. La saitea de moraun, ahangi enyujeteba, zaku kaites seja eba, un zumbi esto bebe. Eee, neneñe el baera, ojaiga ekoelino treinidad zanabria, neneñe el baera, ojaiga ekoelino treinidad zanabria, isu nipuera akoelino, ojaiga ekoelino treinidad zanabria, geta benuñe poelge, guaranilbo tijat. Toma vente canduva, tumitumbe teitujara, ae vente o paala, y deja ucuima mobe. Pena ama ee xama, baiteñiñe yara, hatanguero ni haama, guaranil ni alobe. Dere kema tehe ini, guaranil teyuketeba, teba seahalkoeteba, unkoa ama mkumi. Pena ama ee xama, baiteñiñe yara, hatanguero ni haama, guaranil ni alobe. Jihalif muka neneñe ini, guaranil amiget. Pena ama ee xama, baiteñi ni alobe. Pena ama ee xama, baiteñi ni alobe.